a ser parte de nuestro nuevo plan de alivio o plan de negociación de la cartera, el cual tiene vigencia de un mes. Estamos ofreciendo alternativas de financiación a nuestros clientes en Mora, ¿a través de qué? De la realización de acuerdos de pago con plazo máximo de 12 meses o de la alternativa de la reestructuración. El descuento del 100% de los intereses de Mora para aquellos clientes que se pongan al día con el vencimiento o con la totalidad de su crédito. De la misma manera, vamos a poder realizar la actualización en el reporte de las centrales de información financiera. Los clientes que vienen al día, al igual que los clientes que logren ponerse al día en este mes, podrán participar en diferentes sorteos al finalizar la campaña. La invitación para ustedes es que se acerquen a cada una de nuestras oficinas. En los municipios están disponibles los asesores, en la sede central están disponibles los asesores del área comercial y de cartera para que lleguemos a un acuerdo y una negociación con cada uno de sus casos particulares. Idear, 20 años creciendo juntos con oportunidades para todos. Familiares, pescadores y organismos de socorro buscan el cuerpo del menor que murió por inmersión al resbalarse en el río Arauca. Solicitan ayudas para el sepelio. Familiares, canoeros y organismos de socorro del municipio de Arauca buscan el cuerpo de un menor de edad que murió por inmersión en el río Arauca en la vereda de Montserraten. Sí, lamentablemente ayer sobre las 11 de la mañana un niño de 9 años de procedencia venezolana cayó a las aguas del río Arauca sobre la antena de la emisora RCN y falleció lamentablemente. Estamos en la búsqueda desde ayer con la ayuda de los canoeros de la Asociación de Pescadores, estamos en la búsqueda. Ayer nos colaboró con el combustible la Secretaría de Gobierno Municipal. Hoy vamos a pedir más combustible porque ya mandamos unas canoas para Río Seco. Hay 9 canoas en esta búsqueda. Hoy se unió la Marina, hay 4 voladoras de la Marina apoyándonos en esta lucha. No lo hemos podido lograr encontrar. Esperamos que a las 11 del día, que ya tenga las 24 horas, aboye y así poder llevarlo a la tierra natal que es Barina. Según el líder comunal, el menor se resbaló del dique y cayó a aguas del río Arauca en el sector de Montserrat. Ellos estaban jugando ahí en la orilla del río y en el momento se resbaló porque había un bolsacreto, pisó un bolsacreto y resbaló y cayó y se tiró el amiguito, el primito, a rescatarlo y también casi se ahoga. Entonces el tío sacó uno y cuando fue a sacar a Cristian ya nos encontraba, lamentablemente ya se había hundido y en ese momento empezamos la búsqueda y ya estamos en la búsqueda. Los familiares le hicieron un llamado a la comunidad que vive en la orilla del río Arauca para que informen cualquier novedad en el afluente. El llamado a la comunidad es que nos colaboren en esta causa a los ribereños del río, a los canoeros, que hasta la presente nos han colaborado mucho, que si lo logran encontrar, que nos avisen, que lo aseguren o nos lo traigan hasta donde está el puesto de mando que tenemos ahí en la antena de RCN. Ahí estamos ubicados en el puesto de mando que tenemos ahí y nos lo traigan ahí, nos lo hagan saber. A la administración municipal, esta familia es muy humilde. Ellos en el momento que encontremos el niño, lo van a trasladar a Venezuela. Necesitamos tener un ataúd para el momento que se encuentre llevarlo una vez a Venezuela, porque él es de origen venezolano y la familia es una familia muy humilde. No tiene los recursos necesarios para este traslado. Incluso nosotros le estamos ayudando como junta, como comunidad. También es familiar mío, el finalista es familiar mío, es primo. Y estamos en esta lucha y en esta causa. Los infantes de Marina y el Cuerpo de Bomberos de Arauca también iniciaron la búsqueda del cuerpo del menor que murió por inmersión en el río Arauca. ¡Gracias!